Un programa padrísimo, la verdad que va a estar muy interesante. Un programa que tiene que ver con todas las peticiones del 2022. Estamos prácticamente a una semana y dos días de arrancar ese 2022. Pero rápidamente, antes de presentar a mi invitada de honor, déjame saludar a mi compañera, la sobrevivienta, Yasmin Fajardo. ¿Cómo estás, mi Yas? Hola, Marito. Muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta, bien. Ansioso, expectante de lo que nos va a decir Gael el día de hoy. ¿Y tú cómo estás, Marito? ¿Cómo te tratan los fríos? Está bajando la temperatura, ¿no? Bien, bien. Estamos contentos. A mí me gusta el frío, así que me siento como un pecio en el agua. Oye, pero ¿cómo es Yasmin? Señoras y señores, Gala, Gala María Somerville. Muchos de ustedes ya la conocen. Los que no, síganla, síganla de cerca. Nos va a decir sus redes más adelante. Ella es vidente. Ella maneja la numerología. Ella ha estado en medios, por supuesto, ha tenido programas de radio. Ha estado, está mucho en los medios, los medios de comunicación, trabajando ahí muy de cerca con todos los famosos. Y el día de hoy está con nosotros. Mi querida Gala, qué gusto tenerte nuevamente. ¿Cómo estás? Pues bien, buenas noches al maravilloso auditorio de los sobrevivientes. Muchas gracias. Un saludo y un beso a nuestro querido Doleo, que está ausente ahorita por cuestiones de trabajo, pero se le va a extrañar mucho. Buenas noches. Gracias por la oportunidad nuevamente. Dame esta oportunidad de estar en el programa. Y como les decía hace rato, que lo estaba diciendo al aire, todavía no estábamos en vivo. Pues sí, reiterar todo el apoyo de Amaro y a Leo, porque la verdad me han mostrado su humanidad, su apoyo en una situación bien delicada, familiar, bien triste, pero gracias a Dios ya se equilibró. Y pues encontré en ellos, ya más allá de los compañeros de trabajo, más allá de una persona que sientes cariño, porque es un amigo, encontré una calidad humana impresionante. Y yo les agradezco eso, que la gente lo sepa, Amaro, que más allá de los medios de comunicación de este programa que informa y trata temas tan interesantes, que sepan que atrás de esos micrófonos hay dos personas con una calidad humana valiosa. Y yo pues se los quiero agradecer. Aquí que el público sepa también quiénes son ustedes en ese sentido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Los aprecio mucho. En su nombre de Leo igual, muchas gracias. Y pues por supuesto, estamos nosotros para ayudarnos, si no, ¿quién no? Si no nos ayudamos nosotros, ¿quién más? Oye, mi querida Gala, vamos a hablar de las predicciones. Eso está muy interesante, el tiempo se nos vio rapidísimo. Y estoy seguro que nos tienes cosas muy interesantes. Yo he estado viendo compañeras tuyas que han dicho muchas cosas, pero yo sé, yo sé que tú tienes tu manera muy atinada, muy especial de platicar. Quiero hacer nada más alusión rápidamente porque no sé si Yasmin vio ese programa, pero cuando arrancamos prácticamente la pandemia en el 2020, en el 2020, en marzo, el 17 de marzo, Gala estuvo con nosotros y estuvo hablando de la pandemia, me cree Yas, y dijo cosas muy interesantes. Entonces, no vamos a hablar, por supuesto, a menos que Gala nos diga cómo va a estar la predicción, pero váyanse al YouTube, ahí está una Radio MX y busquen ese programa donde Gala, bueno, todos los programas donde Gala ha estado con nosotros, por supuesto, están en YouTube y están también aquí en Facebook, pero síganla muy de cerca porque Gala tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Sí, ¿cómo va a estar en 2022, Gala? La verdad es que sí nos da mucho, no sé, ¿tú qué te dedicas a esto de predecir el futuro, de ver que eres muy atinada? De repente la gente, pues sí nos gusta que nos digan cosas, pues no que nos den miedo, no sé cómo decírtelo, no que nos pongan alerta, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? ¿Qué va a pasar con este 2022? Empezando con la numerología, ¿cómo ves el numerólogo? Bueno, es un año que sumado, el 2022 sumado da el número 6 y la numerología, sí, el número 6 es el número de la dualidad, de todo lo doble y de todas las dualidades de lo que en el año 2023 se toman decisiones, acuérdate, cuando hay una dualidad, aquí está nuestra carta número 6, que es la carta de los amantes, la carta número 6 del tarot que representa, sí, la dualidad, entonces estamos en un año de dualidad, quiere decir que en este año 2022 va a haber dos vertientes y caminos a niveles políticos, culturales, religiosos, económicos, y que en el 2023, que sumado dará 7, se tomarán las decisiones oportunas, pero va a ser un año de dualidad. Este año que viene es un año donde suceden acontecimientos a nivel mundial que van a cambiar el rumbo de la historia, definitivamente, el año 2021 fue como una preparación, de hecho desde el 2020 los gobiernos vienen preparando de alguna forma a la humanidad, avisándole que vienen cambios, esto famoso del orden mundial, pues ya no es un secreto, ya lo dijo abiertamente el Papa, ya lo comentó abiertamente el director de la ONU, ya lo comentó abiertamente Bill Gates, o sea, todos los líderes religiosos, políticos, economistas y todo hablan abiertamente ya de un nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, y el orden mundial es eso, un orden nuevo, una estructura sobre todos los sistemas que imperan en el mundo, sistema político, sistema económico, sistema educativo, sistema de salud, sistema penitenciario, sistema cultural, deportivo, a todos niveles viene, a todos niveles vienen los cambios, ¿no? Entonces, el año 20 fue como un aviso, el año 2021 el comienzo y el año 2022 el establecimiento de muchas cosas, y el año 2023 la orden que estos cambios empiecen a funcionar, ¿no? Entonces, uno de los cambios grandes que vienen en el año 2021, pues es el cambio de religión, ¿no? Se cambia todo el sistema religioso completo y se establece una nueva religión mundial que se va a llamar la religión abrámica, y ahí lo que están haciendo los líderes religiosos es unir las tres grandes religiones que han existido en el mundo en una sola religión y el término o el nombre es la religión abrámica. Se une el Islam, se unen los judíos y se unen los católicos, o sea, se unen las mezquitas, las sinagogas y las iglesias en una sola religión llamada la religión abrámica. Y el sentido espiritual de los conocimientos de Jesús se van a opacar y se van a ignorar en este nuevo sistema religioso y se va a hablar de una nueva humanidad basada en, pues, aparentemente el amor, ¿no? Pero el año 2022 esto se establece haciendo un cambio mundial completamente poderoso en cuanto a un sentido religioso. Fíjate nada más, hacemos una pausa ahí porque hablar de religión es algo que podríamos... Llevarnos solamente el programa Hablando Religión, me quiere hablarla. Yasmín ya tiene preguntas, por supuesto, ya le conozco la mirada. No sé si la gente... Vamos interrumpiendo, mi querida Yasmín, y vas platicando lo que dice la gente o hacemos una pausa, pero hasta ahí, hasta este momento, lo que es la religión. ¿Quieres hacer alguna acotación, alguna pregunta? Nada, por ahí dijo Gala 2021 y me saltó. Yo creo que hablaba de 2022, de esta nueva religión que es la abrahámica, islam judíos, católicos. Suena difícil de creer, no Gala? Suena como algo que no, islam con judíos, con católicos, como que no checa, no checa. Cuéntanos un poquito más porque suena bastante complejo de lograr. ¿Cómo se configura esto? ¿A partir de qué mes hay algún suceso que...? Pues lo establecen ya en el 2021, digo, en el 2022 se establece las estructuras de estas sinagogas, porque va a ser una sinagoga en una sola área, en una parte de Emiratos Árabes, va a haber en una sola área enorme una mezquita, una sinagoga y una iglesia. Obviamente la iglesia son los católicos cristianos, la sinagoga judíos y la mezquita los musulmanes. Entonces, en una sola área, en una parte de Emiratos Árabes, ahorita se me pasó el nombre de este lugar, se establecen estos dos, pues van a ser entre monumentos de alguna forma, pero también van a ser lugares para que las personas de estas tres vertientes religiosas se empiecen a adoctrinar y, sobre todo, empiecen a hacer alianzas. Y este pacto de estas tres religiones, que son las religiones que dominan al mundo, se llama la nueva religión del pacto abrámico, ¿sí? Y se demole, se muele, se quita los conceptos espirituales de Jesús, eso es lo más triste, ¿sí? O sea, están tomando la religión como un concepto de un nuevo mundo, de un nuevo pensamiento, pero ya no hablan de Jesús en estas nuevas corrientes religiosas, ya no se habla de la cuestión crística, ya no se habla de Jesús, siempre y sencillamente se habla de un mundo nuevo espiritual, pero ya no están hablando del Creador, ya no están hablando de Jesús, ya no están hablando de la Biblia en sí tampoco. Ok, quiero entender entonces, mi querida Gala, que se instaura, se inicia esta nueva religión, por decirlo así, tripartita, no quiere decir que el mundo cambie inmediatamente y que el 2022 todos los católicos se convierten en esta nueva religión, viceversa, pero digo, poco a poco van a empezar a meter esta nueva religión, por decirlo así en los oídos. Oye, es que lo van a cambiar de religión a un sistema humanista, ¿sí me entiendes? Donde reina el amor, ¿no? Donde reina el concepto del amor, pero no están hablando ya de un origen crístico, no están hablando ya de bases a través de la Biblia, ya esto ya no, ya no va a existir. Ok, ok. Como decía Yasmin, esto tiene, a raíz de algún evento, a raíz de algún aviso, en el que todos los que estamos viendo ahorita este programa y quien va a ver después el programa, digamos, ah, este es el aviso del que habló Gala a partir de aquí, o no sabemos todavía. Sí, en el 2022 se restaura esto, se anuncia y se determina para que empiece a germinar las semillas nuevas, ¿no?, de la nueva religión. Pero aquí lo más importante es que están rompiendo con la base de la Biblia a nivel religioso y con la base de Jesús. Ya no están hablando de Jesús, están hablando de un nuevo concepto religioso humanista. Pero en ningún momento ya están hablando de Jesús, en ningún momento hablan del Padre Nuestro. O sea, ya nada de esto existe, simple y sencillamente. Yo respeto que tú eres judío, yo respeto que tú eres hindú, yo respeto que tú eres católico, ¿no? Y lo que vamos a hacer es unificarnos en algo nuevo llamado religión humanista. Pero aquí lo que intentan por completo es dejar, más bien romper con la religión y la fe en Jesús, con el poder más grande que domina a la religión, que es Jesús, ¿no?, que es la fe en Él. Pero esto se va a quitar. Claro. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial, que es lo que viene, sabe perfectamente que el poder más grande que el ser humano tiene es su fe. Y si rompes su fe en Jesús, le rompes su poder. Y al romperle su poder, lo puedes dominar, lo puedes influir, lo puedes debilitar. Y aparte también es desunir, porque acuérdate que las grandes estrategias para ganar una guerra es desuniendo a las personas. Desune a los grupos y vas a ganarles. Claro, divide, divide. Perdón, Maro. No estoy entendiendo. Por un lado, hablas de una unidad entre religiones. Hablas de tres religiones que se unen y, por otro lado, de rompimiento. Entiendo que es el rompimiento hacia la fe católica, cristiana. Este, pero por el otro lado estás hablando de humanidad y de una religión humanista, ¿no? De este pacto abrámico. Entonces, como que es ahí donde la dualidad, como que no alcanza a entender. Bueno, aquí lo que estamos hablando es que van a debilitar la, se puede decir que el centro que mueve más al mundo que es Jesús, ¿no? En cuestión espiritual. O sea, van a debilitar esta fe. Sí, y te van a decir, no importa que seas musulmán y creas en, en este, en, en, pues bueno, los musulmanes creen en Alá. No, no importa que seas judío y creas en Yeshua. Y no importa que seas católico y creas en Jesús. Aquí lo importante es que vamos a tener una religión humanista donde va a respetar las creencias de cada quien. Pero increíblemente en el manejo y control de ese nuevo humanismo se va a perder la alimentación de la fe en Jesús. Ahora, estos, estos cambios, Gala, hablas de una nueva orden. Yo lo he escuchado. Por supuesto que lo he escuchado mucho. Tú nos lo platicaste igual hace dos años. De ese nuevo orden mundial. Dice tu punto de vista precisamente acerca de la pandemia y de toda esta, como una ideología, una mecánica, pues, que están trabajando precisamente estos nuevos gobiernos, este nuevo gobierno, que hasta donde tengo entendido, y platícanos un poquito de eso, va a dominar a los gobiernos actuales, al gobierno más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, las grandes potencias, Inglaterra, Rusia, China. ¿Qué pasa con todos ellos? Bueno, al final, hablando en un sentido, porque todo se va a unificar en un sentido de la religión, se va a quedar como un sentido humanista, en el sentido político, y bueno, en el sentido político, al final va a reinar el comunismo, y sí quedará en unos 10 años como un líder completo China, China, Rusia, y alcanza a sus bendiciones mucho a Canadá y México, que están en unión con ellos, ¿no? Tienen alianzas. Todos los países que tienen como cierta tendencia comunista, socialista, van a ser países que van a hacer alianzas para salir adelante, porque saben perfectamente que China pasará a ser la potencia económica mundial. Yo creo que en unos tres años, cuatro años, desfalca como potencia mundial Estados Unidos, y China va a la vanguardia. De hecho, ahorita está a la vanguardia, y ella tiene todo lo moderno que viene. Ella, una de las cosas muy grandes que instituye en el año 2022 China es la robótica. O sea, la robótica es una nueva era que viene, no es una era para la cual nos están preparando, y para la cual viene el famoso apagón. Entonces, vienen estructuras nuevas, nuevas, nuevas en todos los aspectos. Te dije, religiosamente, pues va a ser la unión de estas religiones en un humanismo. Políticamente, pues poco a poco se va a ir agarrando más poder los gobiernos que tienen ese estilo entre comunismo, socialismo, como Rusia, como China, y un poquito a nuestro país, ¿no? Un poquito que tiene ciertas tendencias a esto. Y también, pues habrá otros países que se le unan como Canadá. Pero al final, lo que el orden mundial intenta lograr, y yo pienso que eso se va a establecer en unos 20 años, sin duda, es una sola religión, una sola moneda, un solo sistema político. El sistema político va a ser comunista, irá a la vanguardia económica y política china. Obviamente, así la moneda será Bitcoin, pero en este caso ya no van a permitir los gobiernos en un futuro que Bitcoin sea liderada por personas o por ricos. La va a tomar el gobierno para sí. Ahorita el Bitcoin es una estrategia de una economía que han creado hombres muy inteligentes, hombres economistas, hombres empresarios, y hombres que llevan a la vanguardia en cuestiones económicas. Ellos son los que inventaron lo del Bitcoin, pero en el futuro este Bitcoin va a agarrar fuerza, mucha fuerza, y del año 2022 se va a establecer también, no como una moneda, pero va a agarrar mucha fuerza, va a crecer, va a crecer la economía, y de repente la economía se va a caer, y esa caída que va a tener el gobierno la va a aprovechar para instalar Bitcoin, pero ya a nivel de economía de gobierno. Si me tengo hoy, lo hacen empresarios, y mañana será una moneda aceptada por el gobierno. O sea, se va a establecer la economía a través del gobierno, o sea, el gobierno mismo tomará esta moneda o esta nueva economía, que es a través de inversión no digital y todo, que no es dinero físico, es de transacción, es de blockchain, y todo esto que trae este tipo de economías, pero el gobierno la tomará para sí y formará parte de la economía mundial, del sistema de gobierno mundial. Ya no será como es ahora, que es una economía inventada por grandes empresarios, hombres ricos, hombres de visión, que inventaron este tipo de economía. En el futuro, Bitcoin es la moneda que instala el gobierno y la quita de estos empresarios para hacer la suya y manejarla a su antojo. Muy bien, voy a llegar a que te quiero hacer una pregunta y si me permite hacerte la pregunta, antes de que la responda, nos vamos con Yasmín a los comentarios, por favor. Pero rápidamente hacerte la pregunta. Regreso al sistema político, regreso a lo que nos estabas platicando de China. Yo sin lugar a duda creo que China, no sé en cuánto tiempo, pero por supuesto, por supuesto que va a ser la potencia. Eso no me cabe la menor duda, ¿no? Lo que no me cabe es este comunismo disfrazado que tiene China. Es un comunista capitalista. Es el capitalista más grande del planeta, ¿no? Está funcionando extraordinariamente bien su capitalismo disfrazado, ¿no? ¿Cómo es el comunismo? Ese comunismo que tú visualizas, ese comunismo que tú ves, ¿cómo es el comunismo que nos vendieron, el socialismo que nos vendió la antigua Unión Soviética, o es este comunismo nuevo, por decirlo de alguna manera, que tiene China? Antes de que me contestes, por favor, vamos con Yasmín nada más para ver si tenemos algún comentario, Millas. Tenemos muchos saludos, Maro, comentarios puntuales, ¿no? Al respecto a lo que está diciendo Gala. Nos saluda Pili, linda noche, placer verlos, Jazz, Maro y Leo. Leo, a donde quiera que esté, supongo. Gala, qué gusto. A todos escucharlos y desearles lo mejor, deseándoles lo mejor hoy y siempre. Carmen Barreras, buenas noches. Querida Jazmín, Maro y Gala, saludos. Hola, tanto a Pili como a Carmen. Vane, Vane desde Venezuela. Buenas noches a todos. Hola, mi Vane, ¿cómo estás? Qué gusto verte. También está con nosotros pasando lista Elide Luque. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Elide. Guille García, muy buenas noches a todos. Claudia Sánchez, hola. Buenas noches, saludos y bendiciones para todos. Y también, por supuesto, por aquí está Ani, analízame. Hola, bonita noche. Muy bien. Hasta ahí vamos, mi querida Gala. Estamos esperando sus preguntas para Gala, si tienen algo puntual que preguntarle. Aquí los leo y aquí actúa de mensajera. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Millas. Le sé la pregunta a Gala, la pregunta puntual. ¿Cómo es esta nueva manera de operar? Como te decía, China, China, pues comunista. Yo no le veo mucho comunismo que digamos. O por lo pronto no el comunismo que nos enseñaron en la escuela y al que vivimos en la década de los 70, 80. ¿Cómo es el nuevo comunismo? Pues el nuevo comunismo que viene va a ser un control a través del ejército. El ejército va a ser el poder que domine y que el gobierno use para el control de las masas. Y también, como dices, es un comunismo capitalista porque pues al final ellos son la potencia mundial y lo van a hacer, se están transformando en eso porque ellos, yo creo que lo que más los hace poderosos es todo el dinero que tienen en cuestión de tecnologías y también de armamento. O sea, ese es el poder que tienen ellos, ¿no? Tienen tanto capital y tanto poder pues que ya están haciendo todos sus experimentos pues afuera de la Tierra, ¿no? Todo lo que están haciendo a nivel satelital. De hecho, ellos tienen muchos más satélites afuera de la atmósfera de los que cualquier país pueda tener. Entonces, China se va a convertir en una potencia mundial. Pero China, el comunismo que tiene está marcado mucho porque ellos utilizan la fuerza del ejército contra las sociedades, ¿no? Entonces, eso es ahí donde se marca mucho y así va a ser, ¿no? Poco a poco, por ejemplo, ustedes no se han dado cuenta ahorita cómo también nuestro gobierno ha decidido, bueno, el presidente, que participe ya el ejército, ¿no? En muchas cosas. Y poco a poco el ejército va a tomar el control de la sociedad a través de las órdenes del gobierno. Entonces, para nuestro país, pues, la economía no va a mejorar pero va a estar como en un equilibrio. O sea, no va a mejorar pero no creo que se desplome. Pienso que va a ir avanzando, va a ir avanzando poco a poco. Se van a encontrar nuevas corrientes de exploración económica a través del Internet. Definitivamente el Internet se va a convertir en una herramienta poderosa para que las personas comiencen a hacer, a entender las nuevas economías. De hecho, todo se hace por Internet, ¿no? De hecho, yo hago lecturas por Internet, terapias por Internet, hipnotizo gente por Internet. O sea, todo lo que yo no hacía ahora lo estoy haciendo y tengo que aprender acerca de estas herramientas tan poderosas porque es la herramienta más grande para poder hacer dinero, compraventas y hacer todo lo que se hace, ¿no? Entonces, el Internet se va a convertir en la fuente número uno de ingresos cuando antes no era así. Claro, claro. Sí, una manera que no entendemos. Y dentro de todo lo... dentro de la dualidad de 2022, ¿qué es lo bonito? Porque a mí me gusta escuchar lo bonito. Bueno, o sea, yo cuando les digo de las cosas que van a venir, no les hablo para ser pesimista ni nada. Es para saber que en esa área tienes que entender que con esta información tienes que buscar el opuesto, ¿no? O sea, si estamos hablando que las economías vienen fluyendo a través del Internet, pues aprende técnicas de Internet, marketing, venta, véndete, haz videos, TikTok, lo que quieras, todos los medios de comunicación, utilicelos a tu favor. En cuestión que les digo que en cuestión de las políticas pues viene el ejército muy de alguna forma en contra y a la vez de alguna forma protección con los ciudadanos, pues ponte con el ejército educadamente, trátalos, porque los vas a estar ya viendo mucho en las calles, ellos van a empezar a tomar mucho poder en la sociedad, entonces es respetarlos, tener incluso una buena relación cuando te los encuentres, o sea, hacerte amigos de, si antes tenías que hacer amigos de patrulleros o tener un respeto por los oficiales, ahora lo tendrás que hacer por el ejército, ¿no? Las cosas buenas, pues sí hay cosas buenas porque las personas, por ejemplo, esto que ahorita viene de este nuevo virus, este virus, ¿no? Se me fue ahorita el nombre, de tan mal que me cae. Omicron. El nuevo virus, ¿eh? Omicron. Omicron. Bueno, mira, esto nada más es como que el gobierno está experimentando ver cómo las personas van a actuar, ¿sí me entiendes? O sea, ya vieron cómo actuaron ante el COVID, ya vieron que somos una sociedad muy obediente, ponte el cubrebocas, no salgas a la distancia, no hables, ¿no? Por ejemplo, yo de repente que voy en metro en la Ciudad de México y ahí te dicen hasta que ni hables y que no cantes, ahí te dice no hables, no cantes, no te comuniques con nadie. O sea... ¿Eso es una nueva manera de control del nuevo gobierno, de la nueva orden? Claro, sí, claro que sí. ¿De no dejarnos hablar? Sí, porque si no hablamos no nos organizamos. Ok. Si para mí tú representas un peligro por el COVID, pues no te me acerques, ¿no? De hecho, yo alguna vez por ahí tuve alguna diferencia en una... Estaba en un centro comercial formada para pagar y un señor, o sea, no pise el circulito bien de mi área y me salí tantito y no olvídate, o sea, haz de cuenta que fuera yo la... el virus en persona, ¿no? O sea, alucinado el señor. Hágase para allá, no me toque, hágase, no se acerque. O sea, yo dije, le dije, disculpe, señor, la verdad es que no me fijé que me había salido de esta área y no quiero molestarlo, pero hágase para allá, hágase para allá. O sea, una locura, ¿no? O sea, todo lo que afecta la información a la gente que no se quiere informar, bien, o sea, la información te toma de sorpresa, te la crees, pero tienes que estar informado, tenemos que estar informados, o sea, así el nuevo orden va a ir imponiéndose en todos los sistemas. Ya te dije que el 2022 lo hará de una forma muy poderosa con la religión y también, pues, entramos a una era en el 2022, a una era robótica. En el 2022, China empieza a vender hacia afuera, ya a comercializar los robots, ¿no? En China ya hay robots, ya hay perros, policía robots, ya hay oficiales robots, ya hay muchas, muchas cosas robotizadas, allá máquinas, al más no poder, tú tratas con muchas máquinas allá, ya no tratas con personas y empieza la vendimia de los robots en todo el mundo en el año 2022, China establece la era robótica y también, pues, toda esta cuestión de que antes nos parecía algo imposible de pensar, pero el famoso metauniverso, ¿no? O sea, todo esto, todas estas cosas, perdón, metaverso, ¿no? Todas estas cosas de las tecnologías nuevas que vienen manipulando la mente de las personas, a los niños los vamos a tener que cuidar demasiado porque van a estar inmersos, inmersos en los juegos de internet, en todos estos juegos que para mí los idiotizan con el tiempo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de que los hijos no pasen mucho tiempo en el internet viendo videos o información, información peligrosa o información, no sé, a lo mejor de pornografía, pero sobre todo que se hagan adictos a las máquinas y a los juegos, ¿no? Porque eso es lo que pretende el gobierno, idiotizar a las personas a través de los juegos de internet y de hecho ya lo están logrando. De hecho, nos tienen idiotizados a muchos, ¿no? Muchos ya nos tienen así. Oye, Gala, socialmente, socialmente, ¿qué pasa? Porque ahorita trato de imaginarme todo lo que nos vas platicando, trato de hacer mi película, ¿qué pasa? Digo, de entrada con México, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con el gobierno actual que entendamos que va a la mitad apenas del camino? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que bueno, tú lo dijiste, es un gobierno socialista, muy tropicalizado a la mexicana, pero también yo siento que no hay rumbo, un rumbo bien trazado. De entrada, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con este gobierno? Bueno, mire, este gobierno está manejado por Rusia. Así como antes Estados Unidos nos, era nuestro, pues, el patrón, por decirlo así, que ya perdió mucha fuerza, ahorita este gobierno ha hecho muchos, muchos acuerdos con Rusia, con China y con Canadá. Entonces, nuestro gobierno, pues, tiene estos matices de estos países en el sentido de la visión política. Ahorita, pues, yo no te puedo dar una opinión buena o mala de este presidente, pienso que ha hecho muchas cosas buenas como otras que no son tan buenas, pero en lo que cabe, pues, ha arreglado algunas cosas que estaban en mucho desorden y yo pienso que este gobierno va para largo, pienso que en el siguiente sexenio, pues, se queda en el PRI, yo pienso que el, el, el candidato del PRI será Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, ahora, ahora es el, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pienso que en el PAN puede ser Cloutier, la, la chica está, no me acuerdo creo que es Claudia, Cloutier, o no recuerdo el nombre, pero se apega Cloutier y, y para, este, Morena, pues, va a ser Ebrard, pero yo pienso que, que el siguiente sexenio, el, el presidente va a ser, este, Ebrard. Ok. Pienso que él se va a quedar en el poder, en el futuro, y que esta, esta, eh, partido de Morena, de la cuarta transformación, seguirá con nosotros, eso es lo que, yo estoy segurísima que Marcelo Ebrard será, seguramente, el próximo, este, presidente de México, ¿no? Entonces, va para largo este tipo de, de gobierno, que a la larga, pues, a muchos no les gusta, pero, en, en muchas cosas, este presidente, es, a mí se me hace más justo en muchas cosas, pienso que roba como todos, ¿no? Porque es, es parte del juego y del, y del sistema, pero pienso que es un poquito que, que sí está un poquito más preocupado por cosas que los otros gobiernos jamás se preocuparon, ¿no? Oye, ¿qué pasa, qué pasa, Gala, en el, en el nuevo orden, en este nuevo gobierno? Tengo que hacerte la pregunta, como un gobierno actual, o los gobiernos anteriores que hemos tenido, ahorita que decías que, pues, es un sistema, y todos lo sabemos, un sistema, que, pues, todos los presidentes robaban, y no solo los presidentes, todo mundo, en el gobierno robaba, y ahorita te acabas de mencionar que este gobierno no es la excepción, ¿qué pasa con el nuevo orden, entonces? El nuevo orden, tiene injerencia, en, en este tipo de gobierno, y eso, se le pone un alto, o sigue cada quien funcionando independientemente, o cómo, cómo será? No, ningún gobierno funciona independientemente, todos los gobiernos están manejados, a través de, de los líderes, de los, bueno, lo que le llaman los Illuminatis, que ya sabemos que son, las siete familias, que, que tienen en esta tierra, dominando, más de 150 años, ¿no? el capitalismo, y todas las finanzas, y todos los bancos, y todo, ¿no? O sea, ellos son los que deciden, junto con las grandes organizaciones, o sea, los líderes, los líderes, son los Illuminati, que son familias, que tienen el dominio, desde hace 150 años, o más, sobre todo, toda la riqueza de los bancos, todo el sistema monetario, y a través del dinero, dominan todo, ¿no? Entonces, estas familias, hacen acuerdos, con los gobiernos, hacen acuerdos, con los mandatarios, y se ponen de acuerdo, con las grandes, con las grandes, pues sí, organizaciones mundiales, como la ONU, como, la Organización Mundial de la Salud, o sea, todos estos mecanismos de orden mundial, se ponen de acuerdo con estas, con estas familias, y a la vez con los gobiernos, entonces, es un sistema, que aparentemente, nos quieren hacer creer, que están trabajando separados, pero no, están súper unidos, esto de la pandemia, lo han de haber planeado, yo creo que por lo menos, tres años, así por lo menos, o sea, todo lo que venía de la pandemia, nosotros sabemos perfectamente, que no estamos viviendo una pandemia, porque si estuviéramos viviendo una pandemia, el sistema penitenciario, hubiera colapsado, porque te digo, yo que visité tantos años a presos, o sea, yo vi que ahí, no había medicamento, mucho menos medicamento antibiótico, ni controlado, con trabajo, les dan una aspirina, cuando se sienten muy mal, entonces, este sistema, hubiera colapsado, colapsado, porque ellos, no pueden tener sanas distancias, simple y sencillamente, en el, reclusorio oriente, hay 16 mil reos, tú sabes lo que son 16 mil reos, en una área, pequeña, una brutalidad, tú crees que no hubieran fallecido, ellos no tienen sana distancia, no tenían gel antibacterial, con trabajos tenían cubrebocas, que tenían que usar, tres, cuatro semanas, porque pues no tienen forma, dinero, yo hubiera colapsado, el sistema penitenciario, hubieran fallecido, toda la gente, que está en las calles, todos los, todos los indigentes, y toda la gente, que vive aglomerada, como ellos, que son los que, los que viven más aglomerados, y sin embargo, no sucedió. Oye, nos estás diciendo entonces, que no existe, el famoso virus del COVID. O sea, el virus no existe, como una enfermedad nueva, existe como una enfermedad, este, que fue manejada, que fue creada, el virus fue creado, y fue inyectado, en la vacuna, ¿sí? O sea, el virus, lo inyectaron, en la vacuna, porque al final de cuentas, una vacuna, es un virus. Claro. Entonces, lo que hicieron, hicieron una gripa, muy rabiosa, que fuera directamente, al sistema respiratorio, que pudiera colapsar, en algún momento, los pulmones, el sistema respiratorio, entonces, a la gente, que vacunaron, le vacunaron, este virus, pero, estaba, perdón la palabra, muy perro, el virus, entonces, todo aquel, que fue vacunado, y que tenía, el sistema, inmune, delicado, o débil, porque, su sistema inmune, estaba a lo mejor, luchando, porque eran a lo mejor, personas con cáncer, con sida, con hipertensión, con obesidad, con un problema grave, de páncreas, o de algún sistema, del cuerpo, o de algún órgano, muy enfermo, pues no aguantaban, y se morían, y eso fue lo que empezó a pasar, o sea, vacunaban, y las personas, ¿por qué crees que hubo tantos ancianos muertos? ¿Vacunaban qué? Perdón, ¿y cuándo? Discúlpame, que ahora sí, ya me perdí totalmente. O sea, cuando empiezan a hablar del virus, ellos ya tenían preparadas las vacunas, o sea, solo dijeron que las inventaron, pero no, ya tenían todo preparado, es como, como cuando, no sé, yo siento como cuando una esposa va a dejar a su esposo por el amante, y ya lo tiene todo preparado, y le hace creer otra cosa, y no, se fuga con el amante, y luego le hace creer que lo conoció después, y era su amigo, pero no, ya tenía un romance, una historia con él, así es, o sea, esto ya estaba preparado. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, esto empieza por ahí de marzo de 2020, entre marzo de 2020, este, hasta, hasta diciembre, que salen las vacunas, se murió mucha gente, es un hecho, de, de una enfermedad, este, y no estaban vacunados, no había vacuna todavía, entonces ahí es donde no estoy entendiendo. Ah, porque empezó la preparación desde el SARS, y desde la influenza. O sea, tú dices que la, que, que todo el virus estaba, ya preinyectado en la influenza, y el, Sí, de hecho, la, la vacuna contra el SARS, y la vacuna contra la influenza, ha traído muchas muertes, muchísimas, muchísimas, o sea, es una, es una, es como, son las antagónicas de esto, ¿no? O sea, toda la gente que fue vacunada, de, de la influenza, y que estaba mal de un órgano, fallecieron, yo vi gente, mucha gente fallecer de, de esta vacuna, pero no se hizo algo como que muy notorio, pero, al final, ¿quieres que te diga una cosa? El cuerpo humano no enferma, ni necesita vacunas, Nuestro cuerpo no enfermo, nuestro cuerpo es un cuerpo perfecto, capacitado, poderoso en sus sistemas, en sus órganos, en su funcionamiento, y yo puedo estar muy de acuerdo, ¿no? Pero de ahí, también, este, bueno, son opiniones súper respetables, este, vacunas, este, ya, ya dejemos el COVID, no el COVID, este, la polio, la tifoidea, eh, finalmente han ayudado, finalmente son enfermedades que han existido, y finalmente, las vacunas, han, han, la penicilina y todos estos han, han sido, no, no, o sea, hay vacunas genuinas, sí, claro, hay vacunas genuinas, pero, ¿sabes por qué tomaron como estandarte la, una enfermedad de gripa? No, dime. Porque se contagia luego, luego, porque hay enfermedades más peligrosas, una diabetes es más peligrosa que el COVID. Mal controlada, sí. Sí, y el cáncer de mama o el cáncer de páncreas es el, el cáncer de páncreas es el, la enfermedad número uno que se lleva a millones de personas anualmente. ¿Y por qué no le han hecho auge a esta enfermedad? ¿Por qué no se preocupan por nosotros? Claro. ¿Cuál es esa enfermedad? Esa enfermedad arrolla. ¿Por qué no le han hecho publicidad mundial? Inventaron una, inventaron una, o sea, atraparon, nos atraparon en una enfermedad, que se contagia inmediatamente con una chu, con una chu te contagio. Entonces, si yo invento una enfermedad con una, con algo que te contagia solo con estornudad, pues, sí me vas a creer. Entonces, utilizaron una enfermedad común de contagio rápido. En estas vacunas, entonces, que estuvieron aplicando en todo el mundo, esta, esta fase, pues, en este año, durante este 2021 que está terminando, Estados Unidos, México, países del primer mundo, ¿qué nos vacunaron? Pues yo me vacuné. ¿Qué nos vacunaron? Pues, no nos preguntó, no nos, no nos explicaron que nos vacunaron. No te, no, no nos, no nos muestran que nos vacunaron. No nos muestran químicamente que, 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 que es, no nos dan una explicación, pero lo que sí te, te puedo decir es increíble. Yo vi en un video de cómo las personas que están vacunadas, este, se ponen el celular aquí donde va la vacuna y efectivamente el celular no se cae, como si la vacuna tuviera cierto metal, pero te pones, o sea, yo me pongo mi celular aquí donde me, porque si me vacuné, me tuve que vacunar para poder entrar a algunas instituciones a fuerzas, me vacuné. ¿Y qué crees que mi celular se queda aquí? Y si me lo pongo en el otro hombro, se cae automáticamente, pero si me lo pongo aquí, se queda pegado. Ok. No, pues yo me salí porque a mí no me pasó nada de eso y también me lo puse. Oye, tengo comentarios. O sea, mira, yo lo que te pongo en las vacunas, en la medicina, creo en, en la bondad de las vacunas, pero esta no es, fue su caso. Esta no fue su caso. Y esto no es el comportamiento de una pandemia. O sea, yo creo que mundialmente no estamos preparados para una pandemia mundial. O sea, hubiera habido peste así de fácil. Hubiera habido peste. Estaríamos más luchando contra las pestes que contra una pandemia, porque una pandemia trae peste de tanto muerto. Entonces, esto no es el comportamiento de una pandemia, pero pues la gente no se informa, la gente no sabe, pues se la cree. Ok. A mí me parece que finalmente nuestra responsabilidad como medio de comunicación, es decirle a la gente que sí se cuide, este, estar en todo su derecho de vacunarse, de no vacunarse. Sí, no, 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 no. Solamente. Hay que, hay que ser como, entiendo, entiendo tu punto de vista. Puedo estar en mucho, en, en mucho de ese punto de vista de acuerdo, Gala, pero sí me parece como, como bien importante decir a la gente, síganse cuidando, ¿no? Acabo de hablar ayer con amigos, con cinco amigos, todos están contagiados de la nueva variante, no se está hablando mucho del tema, pero sí hay que estar responsables. Vienen fechas bien bonitas, vienen fechas donde a todo mundo nos gusta estar, con los que amamos, con los que queremos, entonces es nuestra, nuestra responsabilidad, estar cuidándonos. Yo estoy de acuerdo en que a lo mejor, este, nos quieren ir a empezar a través de los medios de comunicación, el internet y todo. También, señores, los medios de comunicación, también el internet, son maneras de acercarnos, de no, de no hacer por el internet, no estaríamos aquí tú, Gala, Maro, todos los que nos están acompañando, que tengo preguntas, por cierto, este, entonces, acuérdense, una cosa es lo que quieran, la otra cosa es lo que nosotros queremos, y lo que nosotros hacemos con los medios de comunicación, con el, con herramientas, con el internet, y bueno, más allá de las creencias que tengamos, cuidamos, cuidémonos, seamos responsables, si hay una vacuna, que por ahí estaban diciendo, que ha evitado que la gente se contagie, tan gravemente, como lo vimos en el año pasado, en el brote de enero, de febrero, que fue terrible, que fue devastador para muchas personas, bueno, considerenlo, es de cada quien, pero sí, este, busquemos estas alternativas, que nos ayudan a estar mejor, y a no tener que estar perdiendo más gente, porque es un hecho, pues la gente se murió, este, si te parece Marito, te cuento lo que están diciendo, por ahí, por favor, me estaba preguntando, Angélica Marín, que le gustaría, estaba preguntándote, Gala, me gustaría saber, cómo le va a ir a Chile, con el nuevo gobierno de Boric, por ahí te la dejo, y sigo leyendo comentarios, Guille García dice, así es, Gala, ya estamos todos idiotizados, somos adictos al celular, adultos, adolescentes, niños, es triste, pero pues es la realidad, Adri Mata nos dice, no, no estoy de acuerdo, murió menos gente, con la vacuna, es el comentario, que te mencionaba, Angélica me dice, no, 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 pero no sé, a dónde va, o por qué hace, dice, ah caray, les pusieron pegamento, en la vacuna, o al celular, dónde se pega, pero me dio mucha risa eso, eso es sobre la anécdota, que contó, de que se pegaba el celular, y Adri Mata también dice, hay personas infectadas, con la vacuna, tuvieron menos síntomas mortales, eso lo vemos en los hospitales, supongo que Adri por ahí, trabaja en todo el sistema de salud, y bueno, pues te dejo con la pregunta, del gobierno de Boric, o Boric, en Chile, qué nos puedes decir de eso, Gala. Pues lo que va a traer, este nuevo presidente, es como un equilibrio, es un equilibrio, no va a solucionar muchas cosas, pero se va a equilibrar, un poco la economía, y puede haber acuerdos, y va a ser un, pues no lo mejor, que les puede pasar, pero va a buscar un equilibrio, y va a buscar negociar, este país, con otros países, especialmente con Canadá también, y pues les espera, algo más equilibrado, no veo ningún, ningún golpe de estado, no veo, que se venga, una crisis peor, de la que ya tuvieron, o sea, como que va a haber un equilibrio, tal vez, entre, entre decisiones políticas, tal vez, él es uno de los, de los mejores candidatos, que se, que bueno, pues ya se quedó ahí con ellos, ¿no? Pero sí yo veo, un cierto equilibrio, no soluciones, pero sí equilibrio. Muy bien, oye, se nos está acabando el tiempo, mi querida Jazz, y quiero que nos platique, Gala rápidamente, acerca del cambio climático, ¿qué tenemos del cambio climático, para el año que entra? Pues mira, aunque no lo crean, el cambio climático, en un sentido real, de que esté cambiando, porque el humano, le esté haciendo daño, ¿no? El cambio climático, no viene porque el ser humano, esté dañando, realmente el clima, el, el cambio climático, porque, en los gobiernos, especialmente, los más poderosos, ya encontraron herramientas, y tecnología, para cambiar el clima, pero así te lo digo, que el clima, esté cambiando, porque el ser humano, lo afectó, no es verdad. Entonces, el clima, ¿están cambiando, los gobiernos? Sí, o sea, hay, o sea, los gobiernos, ya tienen tecnología, para hacer llover, los tsunamis, no es un comportamiento, del mar, los tsunamis, son las consecuencias, de las, de las pruebas nucleares, en el mar, el calentamiento global, no, realmente, no, no lo hacen los, los carros, no, lo hacen los aviones, y los hacen las pruebas nucleares, y los cohetes, esos son los que más contaminan, entonces, el cambio climático, que venga un cambio climático, real, por el ser humano, no, el cambio climático, viene, por toda la tecnología nueva, que van a utilizar, para el cambio climático, ya hay tecnología, para hacer llover, ya hay nanotecnología, ya hacen crecer, los alimentos más grandes, ya la fuerza, este, ya hay, todo tipo, de fertilizantes, de la tierra, ya fertilizan, a las vacas, a los, a las gallinas, a la, a todos los animales, los hacen que produzcan, cuatro, cinco meses, veces, veces más, su producción normal, o sea, toda la afectación, del clima, viene por todo, el abuso, de la tecnología, no tanto, porque realmente, tú contaminas, con tu carro, los carros, o sea, realmente, el ser humano, ha avanzado, tanto en la tecnología, que ya tienen tecnología, para cambiar, para crear, terremotos, para crear, maremotos, para crear, tsunamis, para crear, este, eh, lluvia, o, para crear, sequía, y todo esto, los gobiernos, lo tienen, ustedes saben, muy bien, que esto es real, entonces, a mí, el cambio climático, no es una cuestión, humana, en el sentido, real, de que los humanos, estemos pagando, un karma, porque nos, ya, deshicimos el planeta, no, no es cierto, eso no está sucediendo, el planeta, tiene el poder, de renovarse, la tierra, es muy poderosa, en su renovación, la naturaleza, todos los elementos, en su potencial, de poder, son inmensos, o sea, el, el mar, en su, en su poder, eh, es muy, 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 este, muy arrollador, o sea, el mar, un huracán, un, te digo, los sudamis, no, eso son, son por las pruebas nucleares, pero sí, la tierra en su poder es muy grande, la tierra puede regenerarse a sí misma, con todo y la basura que le echamos, con todo y el, este, el unicel, y los plas, no, si hay, si hay una parte, o sea, si hay una parte donde nosotros participamos, esto es verdad, pero el cambio climático, no es por esto, es porque hay tecnologías que van a utilizar para los cambios climáticos, ya la están utilizando, ya lo están haciendo, ya están haciendo las tierras, que la tierra, eh, eh, produzca más alimento, ya están haciendo alimento sintético, desde hace mucho en China lo hacen, huevo sintético, arroz sintético, o sea, esto sí es lo que va a dañar en el futuro a la tierra, no realmente, eh, o sea, obvio si, si tiras unicel, si sigues tirando bolsas al mar, no, basura, o sea, sí hay un nivel de contaminación, pero realmente el cambio climático no viene por ese nivel de contaminación, viene porque van a, a este, a controlar los, los, los climas, ya hay una tecnología impresionante, o sea, no saben todo lo que los gobiernos están haciendo, entonces, yo más bien lo que les diría es como informarles, por ejemplo, hace dato que hablamos de las vacunas, eh, y, y del virus, el virus fue creado, y sí existió, y sí existe, pero no es una pandemia, o sea, hay que investigar que es una pandemia, claro, te quiero hacer una, una última pregunta, no sé si Yasmín tenga después otro, otra pregunta, eh, alguna acotación, e igual ir con la gente, pero, eh, he escuchado igual, eh, compañeras tuyas, colegas, que han hablado también de este dos mil veintidós, de un contacto, un contacto extraterrestre, que ya el humano hace contacto con seres de otros, de las pléyades, ¿qué nos puedes decir tú de ello? Eso existe, el contacto extraterrestre existe desde hace muchos años, yo tengo, eh, hace treinta años yo estudiaba en el, en el Supremo Consejo Intergaláctico Mexicano, si estuve siete años en el Consejo Intergaláctico, y en el Consejo Intergaláctico nos mostraban, nos enseñaban los contactos con los extraterrestres, lo hacías a través de la mente, lo hacías en viajes astrales, lo hacías a viajes astrales, a mundos paralelos, a universos paralelos, entonces, la conexión ha existido siempre, lo que pasa es que lo han querido ocultar, pero los extraterrestres han venido, de hecho, ¿sabes a qué vienen mucho? A, a este, a llenar de combustible sus naves con los volcanes, porque los volcanes están llenos de energía, entonces ellos llenan, sus naves no utilizan gasolina, utilizan energía, entonces, por eso es que todos, todos los adiestramientos, muchos se dan en los volcanes, pero ellos vienen a eso, vienen a llenarse de energía, vienen a robarnos energía, vienen a robarnos su gasolina, que para ellos está en los cráteres, y a eso vienen, ellos nos visitan desde hace mucho, existen, pues, muchas vidas, por ejemplo, los saturnianos, en Saturno hay vida, que son los saturnianos, existen muchos, los pleyadianos, los de las gamínedes, porque vivimos en universos paralelos idénticos, o sea, en nuestro sistema, hay otro sistema enfrente, como si fuera un espejo, se llaman sistemas, que se llaman, este, universos paralelos idénticos, o universos gemelos, entonces, obviamente, que si estamos en un, en un sistema, donde hay nueve planetas, pero nuestra galaxia, está en un, en un sentido espiral, a la derecha, y en nuestra galaxia, hay millones de sistemas solares, y estos a la vez, tienen billones de sistemas, y soles, pues, por supuesto que existe la vida, no puedes pensar que los, hay siete superuniversos, y cada superuniverso, tiene más de un millón de galaxias, y un millón de sistemas, ¿tú crees que en todos esos universos, no hay vida? ¿Tú crees que la tierra, es el único planeta, donde hay vida? Claro que no, hay otras inteligencias, hay otros hermanos, están los arturianos, están los pleyadianos, están los de las gamínedes, están, este, pues también, ¿no? Los reptilianos, que también ellos están, en otro, en un sistema espiritual mental, de baja frecuencia, de mucho poder, a lo material, al dinero, y a la sangre, entonces, claro que estamos invadidos, y vienen, y hacen contacto, toda persona, no sé si alguna vez, les ha tocado, que sueñan, que algún extraterrestre, se los lleve, y les pone algún tipo de cosas aquí, en el cerebro, no sé si lo han soñado alguna vez, pero todo eso, son, son este, viajes astrales, donde ellos te roban tu energía, entonces, ellos están, algunos, son buenos, y están ayudándonos, a nuestra propia evolución, y a dar, saltos cuánticos, en cuestión de la sanación, en cuestión de los dones, de la nueva era de luz, como decía, hace rato, nuestra compañera, o sea, no se trata, de estar dando, este, perdón, este, no se trata, de estar dando, puras predicciones feas, ¿no? O sea, también, la gran vibra de cambio, por ejemplo, la apertura del tercer ojo, el manejo de la glándula, la piñal, es algo que se va a engrandecer, el año 2022, vienen muchas nuevas corrientes de sanidad, el cannabis, se va a legalizar la marihuana, se van a engrandecer los espacios para la yoga, vas a ver donde quiera cursos de milagros, vas a ver cursos de ángeles, registros arcásicos, este, control mental, este, va a haber una gran apertura, en el sentido, como que la gente se va a humanizar, se va a hermandar, se van a unir, cuando descubramos, estemos conscientes, de todo lo que, lo que el nuevo orden mundial, tiene preparado para nosotros, nos vamos, nos vamos a unir, pero ellos van a tratar, a todo, a todo, lo que puedan, a controlarnos, nos van a controlar, nos van a controlar, el año que viene, no sabes que control sanitario, viene tremendo, va a llegar el día, en que nada más, les den una, una consulta por día, el medicamento va a subir, el medicamento, para enfermedades degenerativas, enfermedades fuertes, van a, va a subir tremendamente, y nos van a controlar, a través, de la, del sistema de salud, porque, si hay una de las cosas, más grandes que el ser humano, tiene miedo, es a enfermar, entonces, por eso vienen, con tanto control, a través de los medicamentos, y del sistema de salud, no, si va a haber, obviamente, el pasaporte COVID, para todo, te van a, te van a pedir, primera dosis, segunda dosis, pero todo eso, es un control, no creas que el gobierno, al gobierno, no le interesa la humanidad, al gobierno, no le interesa, que estemos sanos, al gobierno, le interesa, implantar miedo, implantar sistemas, que, que tarde o temprano, tengan, un desajuste, en tu cuerpo, a nuestro cuerpo, no le conviene, que lo estén vacunando, a cada rato, o cada año, porque nuestro cuerpo, tiene, su centro, de fuente, de salud, que se llama, sistema inmune, y las vacunas, lo debilitan, eso es lo que las gentes, tienen que entender, cada vacuna, debilita tu sistema inmune, y mientras más débil, esté tu sistema inmune, más vulnerable, estás para que se te enferme, un órgano, o un sistema de tu cuerpo, entonces, si en el sistema de salud, te ponen, que cada año, te vacunes dos, tres veces, no, pues vamos a colapsar, con los años, no va a haber forma, no sé, porque tengo la sensación, que este video, no lo van a, no lo van a banear, no lo van a cancelar, ni que hayas, pero este, antes de que, no lo cancelen, antes de que, no lo cancelen, mi querida Gala, antes de que, de que no lo bajen, algún consejo, que le quieras dar, a la gente, que nos alcance a ver, pues yo lo que les diría, a las personas, que, que reconozcan su poder, el poder que tiene, la oración, el poder que tiene, la meditación, que reconozcan, que nuestro, nuestra mente, tiene el poder, de que nuestras células, se regeneren, en salud y en vida, o al revés, el poder de degenerarse, en enfermedad y muerte, no, no, no sabemos, el, el, lo genuino, o no que pudieran ser las vacunas, pero lo que sí sabemos, es que tenemos, un cuerpo maravilloso, con un sistema poderoso, que con una buena alimentación, obviamente soltando los vicios, de preferencia, el cigarro, el alcohol, la droga, teniendo un, un, un equilibrio, en tu, en tu forma de comer, que hagas ejercicio, te puedes mantener, en muy buena salud, o sea, yo no estoy en contra, de las vacunas, pero nuestros antepasados, no se vacunaban, y vivían añales, eran, eran, eran personas, que vivían, años, ochenta, noventa, y ahora, el índice promedio, está, en setenta, ¿por qué? por los azúcares, ¿por qué? por los refrescos, por las botanas, por el alcohol, por el cigarro, porque, todo tiene gluten, porque todo tiene, este, azúcar saturada, o sea, ¿por qué crees que, que ya se mandó poner, que la mayoría de los, de los alimentos, azúcares, azúcares, en exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se necesita, tener una, una planeación, en cuestión de la salud, ¿no? Muy bien. Se necesita, tener una, una educación, en la salud, para que no tengamos, que estar vacunándonos, a cada rato, pues entonces, cuidémosnos, para tener una salud, equilibrada. Muy bien. Yo no estoy en contra, de las vacunas, pero, pero sí que la gente, se informe, acerca del gran poder, de su cuerpo, que tiene su cuerpo, para sanarse. Muy bien. Este, mi creyaz, se nos acabó el tiempo, algo que quieras, este, añadir, con algún comentario. Sí. Ah, sí. Cinco cositas, después de este programa, tan controvertido, apocalíptico, este, y bueno, pues lleno de, de opiniones aquí, eh, pues bueno, diversas, ¿no? Me parece malo, la primera, que, que, que cada uno tenemos que hacer el cambio que queremos ver. Eh, ¿qué quiero ver en mi planeta? Quiero ver en mi planeta basura, quiero ver en mi planeta, este, indiferencia, eh, desconexión, pues bueno, entonces, actúa conforme. Si quiero lo contrario, entonces, tengo que ver y pensar, qué puedo hacer desde mi cancha, aunque sea tantito, para mejorar, para mejorar el planeta, para estar mejor bien, eh, para dejarle un mejor planeta a la gente, un, 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 una mejor sociedad a la gente. La segunda, hay que cuidarnos, hay que, hay que seguirnos cuidando, hay que cuidarnos, este, no solamente en la parte física, también ser muy observadores de qué consumimos para nuestra mente, y para nuestra alma. Siempre lo he dicho, creer es crear, entonces, eso, eso, eso que crees, es lo que estás creando. Elijan bien lo que quieren creer, ya sea donde quieren creer. Eh, la tercera, estoy muy de acuerdo contigo, Gala, el miedo es la peor pandemia que hay, entonces, tratemos de construir cosas más positivas, más lindas, para nuestro entorno, tratemos de contagiarnos de amor, de gratitud, de, de, de empatía hacia las demás personas. Pensemos bonito, hagamos cosas bonitas, creemos bonitas. Y la última, Gala, yo puedo a lo mejor no estar de acuerdo con lo que dices, o tener, este, eh, o, o que me haga, que me crispe, pero siempre voy a respetar, eh, el que tenga, el tener aquí a gente como tú, con una opinión diversa, con una opinión, eh, que además, eh, tienes mucha, mucho conocimiento y todo, y en ese sentido, te agradezco muchísimo que hayas compartido todo esto el día de hoy, que no necesariamente es lo que a mí me gusta escuchar en la vida, pero finalmente, es eso, una opinión, para que la gente se informe, para que la gente tome sus decisiones, y tenga un punto de lanza, y tenga un punto de lanza a una guía de lo que quiere elegir para ellos y para su vida. Gracias, Marita, fue un poquito más de un comentario, pero muchas gracias. me parece muy bien, me parece muy bien, mi querida Gala, muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo, bendiciones, eh, por supuesto, espero vernos en el dos mil veintidós, y estamos pendientes, ¿no? Sí, muchas gracias, que pasen una feliz Navidad, que estamos a vísperas de la Navidad, que reciban el año nuevo, este, pues renovado, porque al final nosotros nos renovamos cada amanecer, cada día, que reciban el año con gratitud, en fe, y con la expectativa de poder poner nuestro granito de arena para mejorar como raza humana, de mejorar también en nuestro entorno, en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra pareja, y pues ya haremos un programa, me encantaría más adelante hacer un programa cerca del apagón que viene, porque si viene, y va a ser tremendo el apagón, y también tiene unos secretitos ahí, el por qué vienen los apagones, y el apagón fuerte que viene el año dos mil veintidós, entonces ya hablaremos de esto, porque si las personas vamos a tener que tomar ahí algunas precauciones, es otro, otro sistema de control, porque van a cambiar todo el sistema de internet, sus condicionamientos y sus condicionamientos y sus leyes para que puedas utilizar el internet, para eso viene el apagón, viene toda una estructura de internet que ni siquiera nos la esperamos, entonces más adelante ojalá podamos hacer este programa, yo ya estudié eso también a profundidad, y pues bueno, ya veremos si se puede dar este programa en el año dos mil veintidós, y por mientras, pues yo me despido agradecida con ustedes, con el público, como dice esta Yasmín, o sea, yo doy mi punto de vista, soy una persona que me gusta estudiar, que me gusta leer, que me gusta investigar, que me, o sea, no me gusta hablar por hablar, siempre estoy estudiando, siempre estoy leyendo, ¿no? O sea, eso es importante que sepan, soy una persona que me gusta estudiar, que me gusta investigar, ¿no? Entonces, pues me despido agradecida por todo lo compartido este año, y que el año que venga, pues sea un año de más despertar de conciencia, de más despertar en cuestión del amor, en cuestión de la oración y de la meditación, que es un regalo que Dios nos brindó para poder tener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. La oración y la meditación es el poder más grande con el que puedes alcanzar, un equilibrio en todos aspectos de tu vida, porque como dice Yasmin, creas a través de lo que crees, o crees a través de lo que creas, es lo mismo, crear y creer es exactamente lo mismo, pero, o sea, si creas es porque crees, y si crees lo creas, es igual. Ok, pues ahí está, muchas gracias por tus palabras, mi querida Gala, que Dios te bendiga. Yas, mañana tenemos a Ani, va a traer un tema muy interesante, el poderosísimo Jesús, precisamente haciendo alusión a la próxima Navidad, que pues prácticamente estamos ya a dos días, y mientras tanto, pues mañana nos vemos a las ocho de la noche, ¿no? Mañana nos vemos, lápiz y papel, no se les olvida, porque vamos a tener cosas ahí interesantísimas, con Ani, que nos va a acompañar mañana. Marito, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes, los sobrevivientes de Survivors de la radio, bendiciones, nos vemos mañana, que tengan bonita noche. Bonita noche, bendiciones a todos, a todos, feliz, feliz Navidad, feliz año. Gracias, bye, bye. Bye.